Si no se siente seguro para regresar a su oficina todavía no está solo mientras las compañías se empiezan a recuperar, están buscando formas creativas para mantener a sus empleados sanos y seguros, pero ¿de qué forma? Aquí le cuento. Una recuperación nacional ha significado un regreso lento a los edificios de oficinas estadounidenses y una vez de regreso la fuerza laboral se está dando cuenta de que las cosas son drásticamente distintas. Tienes que ser fuerte y adaptarte a este nuevo mundo donde vivimos. Kyle Pepp trabaja en la sede de Last Parking en Hartford, Connecticut y en la recepción en lugar de una secretaria es ahora una máquina quien le da la bienvenida. Estoy contento de que están tomando pasos para que el lugar esté seguro cuando regresemos. Con la esperanza de que sus 170 empleados regresen a la oficina eventualmente, Last Parking se las tuvo que ingeniar. Es ahí donde entra Pete Motor. Esto no va a cambiar pronto. Peter es el director ejecutivo de V-SAFE. Ellos crearon este kiosco que le toma la temperatura a los empleados cada mañana. Además hay un cuestionario de tres preguntas que los empleados deben contestar para saber si han estado expuestos al COVID-19. Como después del 9-11. Como después del 9-11, donde la seguridad en los aeropuertos cambió y cómo cambió la manera de viajar. Hay un nuevo paradigma aquí que estamos viendo de una manera similar. Este aparato no solo toma la temperatura. Algunos de estos dispositivos pueden tomar pulso y hasta sus niveles de saturación de oxígeno para saber si padeces de algo más aparte del COVID-19. Estas señales vitales adicionales nos darán una evaluación más completa sobre el riesgo y si son portadores del COVID-19. Todo es parte de la implementación de nuevas directrices de los CDC para regresar al trabajo. Además del distanciamiento social, los CDC recomiendan que las compañías requieran el uso de mascarillas. Es una manera segura para mantener a nuestros empleados sanos y salvos. Steve Fisch con Last Parking cree que el programa piloto es algo que otras compañías en todo el país querrán implementar. Es un producto que le ayuda a las personas a superar esos miedos y provee protección. Una protección que muchos estadounidenses buscan mientras regresan al trabajo.